Estoy verdaderamente decepcionado, ¿cómo es posible que la comunidad más grande de Fresnillo, a la que más pavimentos les hemos dado, a la que más techos, quiten a la gente de Mariana y a la del 6 de enero que viene acompañándome y quedan 100 gentes de San José de Lourdes? Esto no puede ser, o sea, ni a su familia trajeron. O sea, yo creo... ¿Mande? Pues ya dijimos, miren, déjenme comentarles. Ojalá sea cierto lo que dice la señora, que en el voto nos vemos. Porque aquí perdí, aquí perdí como presidente municipal. Aquí yo no gané y sin embargo les trajimos pavimentos para las calles, les trajimos agua potable, les trajimos techos, drenajes y algunos beneficios. Sé que son muchas las necesidades, sé que es mucha gente la que tiene la necesidad, pero voy a volver, voy a regresar y quiero comprometerlos a que entonces sí traigan, aunque sea su familia, porque para qué traemos a la gente del 6 de enero que me viene acompañando, muchas gracias, y a los de Mariana en esta gira que acabamos de hacer. Pero no se compara en lo más absoluto los beneficios que le hemos dado a Mariana y hay más gente, hubo más gente en Mariana o en el 6 de enero. Pero creo que tenemos que pasar la voz, creo que tenemos que decirle a la gente que tenemos que comprometernos, comprometernos con el partido que hoy en día gobierna y que ha dado la facilidad sin críticas, sin herir a nadie, sin hablar de nadie, pero sí lo más importante, trabajando por los que menos tienen. Yo les quiero agradecer mucho su presencia y voy a volver otro día, si Dios me da licencia, a San José de Lourdes para que entonces estemos todos unidos, que verdaderamente veamos que el pueblo está aquí, que así como se trajeron beneficios, la gente también se puede comprometer. Y hoy quiero pedirles ese compromiso, su voto, el de su familia, el de sus amigos, para que nosotros podamos seguir mandando recursos, porque si hay una comunidad a la que le dimos, a la que está en esta AGEF que se llama a nivel federal en Celesol y beneficios traídos, no hay ninguna otra comunidad como esta a la que le hemos traído los beneficios. Yo les voy a pedir entonces, no sé si es muy temprano, no sé si es muy tarde, no sé si es un día que no debimos haber venido, pero creo que sí debemos ponernos de acuerdo con quienes organizen la siguiente vez. Que pasen muy buenas tardes y aquí nos vemos próximamente, porque hay que venir, hay que traer a la gente, así como les traemos espectáculos, así como les traemos beneficios, también así tenemos que corresponder a nuestro partido y a nuestro gobierno. Que pasen buenas tardes. Agradecemos su presencia, compañeras y compañeros de San José López, y estamos seguros que en la próxima ocasión tendremos un mito.